Bueno, nosotros preparamos ahí una notita, bueno, explicando un poquito todo lo que trabajamos y la zona de influencia nuestra. Y bueno, estamos en proceso de construcción en el Zoom, el Zoom acá de la escuela, y la accesibilidad que nos falta terminar. ¿Me encontramos? Sí, sí, sí. Bueno, es una escuela para discapacitados mentales de la provincia y bueno, y atiende a 50 niños acá, acá en Planta, y 120 alumnos en integración escolar, que es en Sunchales, todas las escuelas primarias, secundarias, nivel inicial, de Sunchales y de la zona. Ataliba, Eusebia, Palmeras. O sea, esos 120 vos decís. Sí, son alumnos que están en la escuela común. Y nosotros tenemos docentes que asisten a esas escuelas en distintos horarios, sea turno mañana, sea turno tarde, sea primaria, sea secundaria, sea nivel inicial, asistiendo a un alumno en proyecto de integración con nuestra escuela. O sea, ¿están en la escuela? Están en la escuela común. ¿Son chicos con TGB, por ejemplo? Sí, sí, son chicos, digamos que tienen una deficiencia mental, que no llegan a cumplimentar con los espacios curriculares de la escuela común. Y nosotros, bueno, los asistimos con una asistencia educativa. Y con personal también. Con personal, con personal que va a las distintas escuelas. Los asistimos que necesitan que esté alguien al lado. Alguien que esté al lado, que hable con la seño, que hagan unas adaptaciones curriculares en la currícula. 120 de esas cosas. Sí, sí, tenemos una población muy grande y cada vez más, cada vez más. ¿Por qué? Porque en otras épocas la escuela especial era la que acogía determinados niños a esta escuela. Claro. En esta escuela in situ, que era la escuela de la educación especial. Con la nueva política educativa de inclusión social, integración. Ya hace, nosotros hace ya casi 12 años que estamos en inclusión educativa. Y, bueno, por eso estamos, tenemos docentes que salen afuera. O sea, aquí solamente... ¿Son los que vienen acá, los que tienen cuadros más severos? Claro, son los que tienen cuadros ya que van a tener un límite en su escolaridad. Tienen un límite, un tope. Y que tal vez, a lo mejor, no lleguen a ciertos contenidos o a cierta abstracción. Entonces, bueno, por eso están en la escuela. Nosotros tenemos organizada la escuela de tal manera que tienen toda la parte de lectoescritura, cálculo, a la mañana, con algunos talleres que los van preparando para los talleres más grandes de adolescentes que están en la parte de allá, que son de carpintería, panificación, cocina, serigatía. ¿Qué tipo de trastorno tienen? ¿Autismo en general? No, 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 no. Son discapacitados mentales. Mentales con discapacidad asociada, que puede ser un autismo, puede ser un BGD, síndrome de Down y otras patologías que van apareciendo. Porque no es que tenemos una determinada patología donde atendemos, sino que es la discapacidad mental, la que no llega al medio para estar en una escuela conmigo. Los que llegan al medio y un poquito menos están en las escuelas comunes atendidos por las señas, que salen de esta escuela. ¿Cuál es la experiencia que tenés? Porque siempre hay resistencia en la escuela a la integración, ¿no? Hay chicos con esas dificultades que... Sí, hubo mucha resistencia durante muchísimos años. De los padres, de los otros chicos. De los padres, de las instituciones. Durante muchos años hemos luchado con todo este tema, porque nosotros pretendemos la inclusión educativa. Claro. Y bueno, y ahí había una resistencia. Pero hoy en día no pasa eso, ya tenemos todas las escuelas, digamos, de nuestro lado. Es como que, bueno, las escuelas están, digamos, capacitándose, están permanentemente en contacto con nosotros, para que, bueno, para que realmente la integración y la inclusión sea una realidad, una situación especial. Claro. Para que también pueda suceder esto de la inclusión educativa. ¿Cómo, qué funcionamiento tiene? Bueno, acá en planta funcionamos de 8 y cuarto a 2 y cuarto, el turno de la mañana, que es primaria especial. Entonces tenemos alumnos de 6 años a 14 años. Y después en el turno tarde tenemos alumnos de 2 y cuarto a 4 y media. Serían los más chiquititos que, por una cuestión de que teníamos un alumno que tenía que venir a las primeras secciones, están en el turno tarde y acomodamos una docente para el turno tarde porque no tiene otra posibilidad de escolaridad, porque viene de Takurales, de Takurales viene. Entonces, bueno, esa sección la armamos a la tarde exclusivamente para él y para los compañeros que lo pueden acompañar, que son 5, que están hoy a la tarde. Y otro grupo de adolescentes que son de 14 a 21 años, que es una población de 20 alumnos, son unos adolescentes. Bueno, inclusive el viernes estuvimos en una feria que organizamos con primaria especial y formación integral, haciendo todo tipo de ventas para juntar un dinerillo para que siga produciendo lo mínimo que hacemos en los talleres. ¿Ustedes dependen de la provincia? Nosotros dependemos de la provincia. La provincia, digamos, además de los salarios de ustedes, ¿hay un presupuesto permanente? Sí, los presupuestos están con el FAE. El FAE es lo que nos permite mejorar la parte de edilicia. En este momento estamos con la accesibilidad y estamos tramitando la segunda y tercera etapa de accesibilidad que estamos ahí, que ya lo tenemos. Y para el año 2019 tenemos toda la parte del Zoom, que sería la parte de allá, para actos, para actividades físicas en los días de invierno. Bueno, y distintos eventos que se proyectan. Que necesitamos espacios grandes porque este es el único espacio más grande. ¿A vos te llegó el dictamen de la ley de educación, que estamos por sancionar la ley de educación? Sí, sí, sí. ¿Y viste específicamente? Sí, lo tratamos en una reunión plenaria, hará cosas de... y hará la última reunión plenaria un mes y medio atrás. ¿Y ustedes hicieron alguna devolución respecto a la cuestión específica? Sí, hicimos devolución porque lo trabajamos en Escuela Abierta. Escuela Abierta nos dio el proyecto de ley y bueno, y la verdad que a todos nos reinteresó porque hay muchas cuestiones que tienen que ver con avanzar en una educación y ahí se nota y se notifica bien, está clarísimo, está conciso, está breve, está muy bien. Porque le daríamos media sanción en 15 días. Yo estoy en la Comisión de Educación y soy autor de uno de los proyectos. ¿A usted retenece o el proyecto o el dictamen? No, el proyecto de ley. El proyecto de ley del Ejecutivo. El Ejecutivo. El proyecto de ley. En esta cuestión me parece que está bastante consensuado, no creo que haya diferencia. Nosotros lo que más pretendemos es la inclusión educativa y sobre todo la certificación de los alumnos, no solamente de educación especial, sino los de educación de inclusión educativa, séptimo grado y sobre todo lo que es el nivel medio, que estamos haciendo trayectorias especiales con algunas materias recortadas, con algunas materias adaptadas, pero necesitamos las certificaciones para que sea realmente una educación para todos. Está muy clara. Bueno, muy bien. Muy clara.